bon dia señores, bon dia, bon dia super tarde, son las 7 y mitja del matí y me van a escapar a Almería estico una mica nerviosillo parece que en viatge yo sol pero bueno, me hace hilo venga, no me dejo nada móvil, móvil de recambio vale, nos vamos nos vamos a Marruecos vale, pues ya esta, nos vamos venga, a Almería 8 hores, això esta chupat això esta chupat i a la próxima paradeta farem la següent crònica adeu bona tarda, bona tarda senyorets son las 17.39 y después de casi 800 kilómetros ya hemos arribado aquí a Soi, Almería vale, ya comenzó una mica la misión imposible de intentar cambiar los neumáticos para que he fotut aquí la gran carajada de subir unos neumáticos muy gastados un centro comercial de aquests tendrían un Norauto mira, ahí lo tenemos ahí tenemos un Norauto pero vamos, yo creo que aquí de motos no tienen nada pero bueno, para probar por probar probaremos los nois de Norauto me han dicho que no tenían neumáticos que había que pedirlos pero que a lo mejor aquí en esta tenda que se llama motowalli que se dediquen a las motos pues potser yo que sé al final he trobat un neumátic pero no sé quins dos está pitjor he trobat un Anaki un Anaki 3 el peor neumático jamás hecho yo ya el vaig tenir quan em vaig comprar la motu no me la dava gens pero está en mejor estat que el meu y aquel neumátic el que tenia es que durava una cuionada el noi m'ha dit que el portés aquí carregat a darrere i és el que faig el porto aquí carregat a darrere pero hostia col·lega pesa eh pesa pesa es un pes d'aquí dalt que pesa bastant i em desequilibra molt aleshores no el vull portar de cap manera no el vull portar aquí com si fos aquí de paseo jo us vaig a Norauto una altra vegada a veure si em posen aquest Anaki bueno nois no us ho creureu però m'he de desmuntar jo la roda perquè en canvi no el neumàtic tu o si que ara me'n vaig cap allà darrere a veure si sóc capaç de desmuntar la roda tu va van donar aquestes cinches de puta mare a veure quan triguem desmuntar la roda nois 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 bueno chavals vaya per cal vaya liada vaya liada abans de comenzar el viatge a tu res m'he adonat que el neumàtic estava molt fet caldo i m'ha donat el punt d'anar d'anar a canviarlo i al final amb un servei oficial Yamaha d'aquí d'Almeria m'han regalat un neumàtic els he donat 5 euros la copinilla i bé és un Anaki 3 que està bastant fet pols a més és una mida una mica més ampla que la meva però bé he vingut aquí al Norauto no me'l volien canviar no hi havia manera que no i al final jo hòstia ja desmonto jo la rueda total que aquí teniu la rueda desmuntada totes les eines per aquí tirades i el barco sale en 3 hores jo crec que entro la temps són 8 9 10 he d'estar les 10 al port són les 8 són les 10 són les 10 2 hores después bueno explicació ràpidament ha sentit el Juan la liada ha sigut la liada ha sigut la liada ha sigut galàctica no vinga són les 10 el barco marxa d'aquí una hora suposo que em dóna temps perquè ja estava pensant en agafar ja estava pensant en agafar un hotel aquí a Almeria i marxar demà al matí a un altre barco ha sigut una gran liada ha sigut una gran liada una pregunta el balearia Melilla aquí 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 es esta cola de aquí y si tengo la tarjeta de embarque ya hecha de casa no tengo que pasar por ningún lado ¿no? yo no la llevo la llevo con un móvil espero que sí vale 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 atentos ahí porque justo ahí en este momento yo me doy cuenta de que algo raro está pasando el chico me tiene que ayudar a empujar la moto para atrás y a mí no me cuesta tanto llevar la moto para atrás así que ahora yo aquí estoy un poquito nervioso y digo coño que está pasando aquí alguna cosa no está funcionando bien ir debajo de la moto y evidentemente veo que la cadena está tensada de cojones hostia puta tío que súper tensada la cadena tío no esto no está bien total que ahí en la misma cola de embarque saco las herramientas saco la llave la 12-13 y bueno en la 24 me pongo a aflojar la cadena que estaba súper súper tensada pero bueno tenía un poquito de tiempo aunque la gente ya estaba embarcando yo ya lo tenía claro y bueno arreglé una parte del problema luego quedó otro problema que veremos más adelante en el siguiente capítulo perdona la pregunta da igual si somos motos o coches da lo mismo normalmente sí o sea me pongo ahí detrás de ese sí un soroll súper raro y en punto mort la moto no caminaba la moto no caminaba es quedaba muy buenas muy buenas cuida con muchas cosas es igual no lo metas ya lo metemos aquí no te preocupes no te preocupes luego lo meto luego lo meto todo no te preocupes nos metemos todo aquí dentro y luego la apaño gracias tiro para arriba ¿no? mi compañero de Rampatadí mejor donde vale pues ya venga entramos desde el día que han embarcado más chivita vequilla que para Barcelona que no ya no bajaba un barco que es la emoción de subir al barco a ver donde se meten las motos allí a mí me estaba llamando a mí me estaba llamando a mí me estaba llamando marzo camins ¡Suscríbete al canal!